Muy buenas noches amigos, bueno, esta mañana me fui de compras y estuve en Mercadona y estuve comprando varias cosas de novedad que luego subiré el vídeo de cosas que he visto que han venido nuevas, ¿vale? Entre ellas, esta, que es la que voy a hacer hoy, ahora por la noche que pega mucho, viene por la noche una pizza, formato familiar, rectangular, ¿vale? Entonces, lo debo aquí, el papel este que se apisa para el horno, el horno lo voy a poner a calentar y ahora os enseño los aviones que le voy a echar. Bueno, Elsa me va a echar una mano. A ver, va a intentar sacarlo, sácalo por aquí. Vamos a hacer el experimento, ¿eh? Que no sabe ver la primera vez que lo hace más. Ya he sacado, parece un burlito. Voy a sacar los aviones. Los... Sí, sí, lo va a tomar. Y vamos a echar los ingredientes. Ahora, ¿esa? ¿Va? A echarlo. ¿Eso? 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 Yo creo que teniendo aquí. ¡Ah, la... ¡de una vez que te vas aaticar! ¿Va a tomar una masa? Sí, va a ser esa picada. ¡Muy bien! A ver cómo sal en el! ¿Va a tomar el mayoriente? ¿Vamos a seguir extendiendo? Sí, vamos a salir más por aquí. Por aquí. Ahí está. O sea, que sería que haces algo que es bien. No voy a hacer más. Bueno, vale. Vale, 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 vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. de tu Y ahora, le vamos a echar el pollo poniado a mentira. Una vez que ya le hemos echado las tiras de pollo, vale, con sus champiñones, el queso, el bacon, jamón y otro trocito de pavo, vamos a picarle cebolla dulce. El sapo con la cebolla le llora los ojos, entonces ya está un poquito apartada. Voy a picar un poquito y le he hecho por encima. Vamos a hacer los honores de chale el morigano. Le he hecho por otro lado. A ver. Ya vamos a hacer. Ahí está. Ahí está. ¡Qué pedazo de pizza con todos sus ingredientes! Así que nada, a meterla en el horno y vamos a ver el resultado. ¡Madre mía! ¡Qué de ingredientes! ¡Qué cantidad! ¡Está buenísimo! Y este es el resultado de nuestra primera pizza que hemos comprado la masa restangular familia del Mercadona. Yo creo que tiene que estar buenísimo. ¡Sí, sí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!